El caracol presenta El gatito Coté presenta Corre adelante el tren de vapor Quien está en el vagón de azul color Co-co-co, 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 co-co-co ¡Sí, muy bien! Una gallina viaja ahí Chú, 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 voy corriendo sin parar Chú, 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 vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón de amarillo color Me, 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 me Me, 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 me ¡Correcto! Una cabra, una cabra viaja ahí Chú, 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 voy corriendo chú, chú, chú Chú, 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 vamos chú, chú Corre adelante el tren de vapor Quien está en el vagón de rojo color Cua, 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 cua Cua, 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 cua ¡Sí, acertaste! Un pato viaja ahí Chú, 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 voy corriendo sin parar Chú, 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 vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Quien está en el vagón de verde color Miau, 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 miau Miau, 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 miau ¡Sí, correcto! Un gato viaja ahí Chú, 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 voy corriendo chucu chú Chú, 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 vamos chucu chú Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón que es de excelente color Guau, 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 guau Correcto, un perro, un perro viaja ahí Chú, 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 voy corriendo sin parar Chú, 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 vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón que es de destrozado color Oin, 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 oin Oin, 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 oin Chú, 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 voy corriendo chucu chú Chú, 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 vamos chucu chú Corre adelante el tren de vapor Quien va en el vagón de blanco color Sí, una vaca Una vaca viaja ahí Chú, 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 voy corriendo sin parar Chú, 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 vamos a viajar Corre adelante el tren de vapor Que va en el vagón de anaranjado color I, 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 I ¡Sí, correcto! Un caballo viaja ahí Chú, 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 voy corriendo chú, chú, chú Chú, 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 vamos chú, chú Corre adelante el tren de vapor Que va en el vagón de marrón color Pe, 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 pe Pe, 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 pe ¡Sí, acertándose! Una oveja viaja ahí Chú, 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 voy corriendo sin parar Chú, 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 vamos a viajar A la granja de nuestro tren llegó Mira quién en los vagones arribó Una gallina, una cabra, un pato, un gato, un perro, un cerdo, una vaca, un caballo, una oveja ¡Sí! ¡Muy bien! Chú, 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 voy corriendo Chú, 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 vamos Chú, chú, chú El gatito Coté presenta Tengo el mejor tractor Mira qué potente Tiene ruedas de tractor ¡Excelente! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir Tengo el mejor camión Tengo el mejor camión Lleva un volquete Es muy buen trabajador Es muy fuerte ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir Yo no sé conducir Vamos juntos a jugar Con el coche nuevo Para la oscuridad Faros tiene ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir Vamos juntos a jugar Con mi camioneta Su volante circular Ven, maneja ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir Vamos a jugar mejor Con mi furgoneta Es potente su motor Ven, maneja ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Huye, voy a partir! ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! Yo no sé conducir ¡Pip, pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Pip, pip! ¡Ay, ay, ay! ¡Pip, pip! ¡Ay, ay!